A continuación vamos a hablar del futuro de Ousmane Dembélé, vamos a ver qué crack del fútbol europeo le ha arrebatado el Real Madrid al Barcelona totalmente gratis de cara a la próxima temporada. Y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del acuerdo verbal entre Antonio Rüdiger y el Real Madrid. Mientras se resuelve el caso de Mbappé, el Real Madrid continúa moviéndose en el mercado de fichajes y tendría atado al que será su primer gran fichaje de la próxima temporada. Antonio Rüdiger llegará al nuevo Santiago Bernabéu como agente libre procedente del Chelsea, después de alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca por las próximas cuatro temporadas de acuerdo a las últimas informaciones. Las negociaciones entre el Madrid y el futbolista de 29 años han avanzado más rápido de lo esperado y Florentino Pérez ha atado el alemán. No se han firmado los contratos y la operación no está cerrada al 100%, a falta de los últimos flecos del que será su contrato. Pero hay un acuerdo verbal y salvo a una sorpresa dramática, el conjunto madrileño contará con Rüdiger en su defensa a partir de la próxima temporada. Durante el domingo, Thomas Tuchel había confirmado que el internacional con Alemania no iba a extender su estadía en el Stamford Bridge y que los Blues en definitiva no habían conseguido la fórmula para que se quedase. El entrenador Gernano confirmó en la sala de prensa que Rüdiger quiere irse del club. Me informó en una charla privada, dimos todo pero no pudimos luchar más por las acciones. El Madrid aceleró y la operación está en su punto final. El periodista especializado Fabrizio Romano ha informado en la mañana este lunes que el Real Madrid ha llegado a un acuerdo verbal con Antonio Rüdiger. El contrato aún no se ha firmado pero el Real Madrid ahora está cerrando el trato con Rüdiger de forma gratuita, añadiendo que será un trato a largo plazo. Los detalles finales se discutirán pronto antes de firmar el contrato. Si bien es cierto que hace unas semanas el conjunto de la capital española parecía totalmente descartado en la carrera por Rüdiger debido a sus altas exigencias económicas, la gran actuación de Rüdiger con el Chelsea en el feudo madrista impulsó a los directivos del Real Madrid a levantar el teléfono y ponerse en contacto con los agentes del jugador de 29 años. Las negociaciones han avanzado muy rápido porque Rüdiger también está muy interesado en jugar en el Santiago Bernabéu, razón por la que ha accedido a un bajón de ingresos con tal de vestir el blanco. Por tanto Rüdiger que se le escapa al FC Barcelona, vamos a hablar ahora de Dembélé y las razones por las que el francés podría acabar renovando con el Barcelona. Después de estar muy cerca de abandonar el Barcelona en el mercado invernal, la falta de acuerdo para su salida y el voto de confianza por parte de Xavi Hernández, terminaron llevando al club a cambiar en su postura sobre la situación de Ousmane Dembélé. Ahora se habla nuevamente de su renovación, pero esta negociación se llevaría a cabo en otros términos después de rechazar las primeras ofertas. Incluso en las últimas conversaciones entre el representante al futbolista Moussa Sissoko y el director del club del equipo azulgrana Mateo Alemani, que tuvieron lugar en Marrakech el pasado 5 de abril, no hubo acuerdo para prolongar el contrato del francés. Pero las explicaciones del directivo sobre la situación económica del club no parecieron ser suficientes para la gente. De hecho, Sissoko habría advertido que un jugador como Dembélé en las condiciones actuales sería muy bien remunerado por algún otro club interesado en sus servicios. Aún así, ambas partes decidieron tomarse un tiempo para evaluar el asunto con más calma mientras esperan por una nueva reunión en la que se definirá si el jugador se marcha o continúa vinculado al Barcelona. Asimismo, el francés parece haberse reconciliado con la institución después de tantos roces que pudieron regarle a la grada al no haber aceptado la renovación en su último año de contrato. Recientemente ha hecho algunos ajustes en sus redes sociales, como identificarse como jugador del Barcelona en su cuenta de Instagram cuando anteriormente solo se va a conocer como integrante de la selección francesa. Por otra parte, la usuaria de TikTok, Teilo Bene, muy cercana al atacante Galo, ha compartido una captura de pantalla en la que se observa el comentario, Dile a Dembélé que renueve, a lo que contesta el va a renovar, arrojando nuevas luces sobre el posible acuerdo. La actitud del delantero en el campo también ha sido distinta, estando presente en el homenaje a Vucquets por parte de sus compañeros tras alcanzar los 675 partidos como culé. Seguimos hablando de Dembélé, y en concreto, hablamos del récord personal que ha roto el francés en el Barcelona. Ousmane Dembélé ha dado un salto de calidad importantísimo en este 2022 del que el Barcelona se ha beneficiado sustancialmente. Ha pasado a ser un jugador que es capaz de marcar la diferencia y dinamizar todo el partido, un perfil que Xavi Hernández valora en su planteamiento y que se ha vuelto prácticamente indispensable. Tanto así que se ha colado como un titular indiscutible para el Barcelona y sus cifras han quedado en un punto impresionante. De hecho, el francés ha igualado su tope como jugador del conjunto azulgrana desde que llegó al Camp Nou en el 2017. Desde que fue suplente en el partido contra el Athletic de Bilbao, ha sido titular en los últimos 8 enfrentamientos, contando el de este domingo contra el Rayo Vallecano. Dembélé jugó contra Leche, Osasuna, Real Madrid, Sevilla, Levante, Cádiz y Real Sociedad, jugando la totalidad de los partidos en 4 de ellos. Ahora, Xavi ha vuelto a confiar en él para el decisivo choque contra el Rayo Vallecano, algo que solo había conseguido en el comienzo de la temporada 2017-2018. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué, y es que el Barcelona notó en demasía la ausencia del canterano en el último partido de liga. Nunca una mala racha en el fútbol se debería explicar con un solo argumento. En un deporte colectivo donde tantos factores entran en juego, rara vez la realidad se debe a un solo condicionante. Pero sí hay ciertos motivos más determinantes que otros. En el caso del Barça, Gerard Piqué es uno de estos últimos. Desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana, el equipo parecía haber recuperado ese gen ganador que, por ejemplo, no encontró Ronald Koiman. Sin embargo, los culés han vuelto a perder partidos en los que a priori sería muy superior al rival. Y en las últimas derrotas, Piqué no estaba sobre el césped. El Barça ha caído en 3 de sus 4 últimos encuentros. Casualmente, en los que el central se fue ausente, fue baja ante Lintrach, Cádiz y Rayo, y todos ellos en el Camp Nou. Y su equipo no fue capaz de sacar ni un empate. Por el contrario, sí que jugó en Anoeta, donde el Barcelona derrotó a la Real Sociedad por un sufrido 0-1. La solidez defensiva se resiente cuando Piqué falta. Araujo se ha demostrado su solvencia incluso sin él al lado. Pero otros, como Eric García o Lenglet, han hecho acordarse a la aficionada azulgrana del 13 en más de una ocasión. Los números, además, van más allá de esta crisis del Barça. Hay un dato revelador que deja clara la influencia de Piqué en el sistema defensivo del equipo de Xavi. De los 9 partidos que se ha perdido, el equipo solo logró dejar la portería 0 en uno de ellos. Sin embargo, hasta 9 veces ocurrió en los 39 duelos del central sobre el campo. Vamos a hablar ahora de una de las razones por las que el Barcelona está obteniendo malos resultados estos últimos partidos. La falta de gol. A principios del mes de octubre del año pasado, Gerard Piqué comentaba después de una derrota del Barcelona ante el Atlético del Madrid que podríamos estar jugando 3 horas y no meteríamos un gol. De esas declaraciones han pasado 6 meses, pero la situación vuelve a ser la misma. A los fules se les resiste horrores al gol y se quedan en un intento frustrante cuando están cara a cara con la portería rival. Con la llegada de los fichajes del mes de enero parecía que el problema estaba resuelto y que el Barça había recuperado el olfato goleador y la gasolina en los últimos metros. Sobre todo porque se notaba que el equipo empujaba en todo el momento y buscaba la portería rival. Ahora se han quedado con una posición estéril y la sensación de que colgar balones al área es la única vía de ataque de los Belgrana y el estilo del Barça. El problema es que ni siquiera de esa forma están llegando los goles y la situación es más dramática que nunca. Porque los resultados no acompañan y están dejando a los de Xavi Hernández con todos sus fantasmas a la luz del día. Las cifras son alarmantes, 8 goles en el mes de abril con 2 partidos en los que los culés no vieron portería. Para ponerlo en contexto, el Barça ha anotado en 6 partidos disputados en este mes los mismos goles que había marcado en sus últimos 2 partidos, en la Liga Santander antes del parón de selecciones. 4-0 ante los Osasuna y un 0-4 contra el Real Madrid. En abril la historia ha sido muy diferente y el conjunto azulgrana parece haber perdido la pólvora y ganas en los metros finales. Además de eso, en las 3 victorias de los culés de este mes no se ha podido ganar por más de un gol de diferencia. Esa falta de efectividad goleadora está castigando indudablemente al Barça y dejándole en una situación bastante delicada puesto que ya se ha quedado fuera del Europa League y en la Liga se acabaron las opciones de título. Y además se han complicado la vida de cara a la clasificación de la próxima Supercopa de España y Champions League. O los meses de febrero y marzo fueron un sueño o el cansancio de este último tramo de la temporada ha dejado muerto al Barça. Resulta inexplicable cómo los azulgrana han pasado de generar portes cada dos partidos a quedarse sin pólvora cuando milagrosamente las lesiones no han perjudicado a la delantera del bluegrana en este mes. La situación es dramática y habrá que ver si queda tiempo para ser revertida. Pero de continuar así el Barcelona tendrá muy complicado cumplir sus objetivos de la temporada, que han pasado de ganar títulos a quedar clasificados en las competiciones del próximo curso. Un bajón histórico y un debacle que puede salir muy caro. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!